El sindicato Hay un rumor mayormente en la gente de que el sindicato fue, digamos, uno de los entregadores de esa época El 4 de agosto del 76 El mismo año que llevaron todos los chicos con diferencias de meses Y bueno, cuando llegó la hora de entrar, Charro no llegó Hubo otra gente que no llegó Una vez lo hizo volver a a Julio López de Aviones porque estaba ahí en frigorífico tornado A Mario Graier lo conozco de toda la vida, del pueblo era Este pertenecía al grupo 128 de los Biascau, junto con mi hermano y y bueno, a Daniel San Martín también A medida que van surgiendo las cosas que ella ve que hay un montón de injusticia porque era un idealista total de que si a vos como jefe, venía y le gritaban a un obrero iba y capaz que le recriminaban Era muy, muy buen dirigente porque era un tipo que no se le dejaba y llevar por otro Muy buena persona Cuando le pasó esto el rosario te decían, si le llevaron pero esta señora estaba metida en esto y así Y en... Yo lo que recuerdo es que para Daniel que estos fueron como los mejores años de su militancia y 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